Este sin duda será un tutorial diferente, ya que quien nos acompañará enfrente de la cámara será Ale. Bueno, ella va a ser nuestra modelo del día de hoy. Bienvenidos y mil gracias por acompañarnos nuevamente en este video tutorial, en donde, bueno, como lo dije anteriormente, vamos a estar realizando un maquillaje para parpa o caído. No sin antes iniciar por la preparación de nuestra piel. Entonces, como ven en esta parte del video, estamos haciendo la limpieza, la tonificación e hidratación previa para luego aplicar los productos en nuestro rostro, ya sea primer, base, bueno, todo este proceso, pero necesitamos primero que nada prepararla. Iniciemos por las cejas, porque, bueno, me gusta iniciar por los ojos personalmente, no es que sea una regla, pero es mi forma de hacerlo. En esta ocasión estoy utilizando un lápiz, ya que las cejas de ella son un poco gruesas, entonces no necesito aplicar una pomada como tal, solamente marcar un poco, rellenar pelitos, cosas, detallitos en general, sin marcar mucho nuestra ceja. Y, bueno, la ceja de ella es casi perfecta, entonces no tuve que trabajar mucho en ella. Siguiendo con esto voy a aplicar un poco de corrector debajo de su ceja para darle un poco más de definición. Luego de tener la ceja lista voy a seguir con el primer para ojos de MAC, este es en tono soft ocre, y lo voy a aplicar en todo su ojo. Ahora vamos con las sombras. En este maquillaje lo que quiero hacer es resaltar un poco su mirada, levantar un poco su párpado, por supuesto, y, bueno, aplicar un poco de brillo, ¿por qué no? Y, bueno, aplicar un poco de brillo. Como les mencioné anteriormente, aquí estoy usando este brillo que es de Pixi, que deja un brillo súper sutil, súper bonito, a mi gusto. Y, bueno, vamos a seguir por ahora con la parte de nuestro rostro. Ahorita, más adelante, seguimos con los ojos, pero tengo que primero terminar la piel. Entonces aquí estoy aplicando un poco de neutralizador en tono naranja, tanto para las manchitas como para las ojeras. Ya después de esto, después de aplicar el primer, por supuesto, voy con la base. Siempre es importante aplicar la base tanto en cuello, rostro y orejas. Después de tener la piel lista, voy a empezar a aplicar la iluminación. En este caso voy a utilizar el mismo corrector que apliqué para la zona de las cejas. Será el mismo que utiliza en el rostro. Vamos a aplicarlo en la frente, en el puente de la nariz, en el arco de cupido, en el mentón. Y después de tener esto listo, voy a empezar a difuminar esto a toquecitos para no correr los productos que agregué anteriormente. Una vez tengo terminado y previamente listo el rostro, voy a empezar a sellarlo. En este caso estoy utilizando polvo translúcido. Este es de Laura Mercier para las áreas donde ilumine. Voy a utilizar un polvo compacto de MAC para las áreas donde apliqué la base para terminar de sellar completamente mi rostro y finalmente aplicar un poco de contorno en polvo. Un poco de highlighter que nunca falte. Y volvemos al área de los ojos. Aquí estamos aplicando un poco de eyeliner, tanto en la parte de afuera como en la de adentro. Y la de adentro es un poco fastidioso, lo sé, pero es necesario para que luzcan muchísimo mejor las pestañas. Siguiendo con esto, lo que voy a hacer es que voy a utilizar un poco de rímel, máscara, como quiera que le llamen a ustedes, para pegar tanto las pestañas naturales como las postizas y que tengan mucha más seguridad, mucha más pega, fuerza y que no se me vayan a caer por nada del mundo. Ya una vez que apliqué el rímel, voy a irme con la parte de los labios para dejar secar la parte de las pestañas de arriba mientras aplico este hermoso lipstick en tono rosa. Luego de que ya termine los labios, vuelvo a los ojos y termino la parte de abajo de las pestañas. Y bueno, este fue el resultado final, espero les haya gustado muchísimo, tanto como a nosotras. De verdad que si les gustó, espero que les den like, que se suscriban y no olviden compartir. De pronto otra persona les puede ayudar este tipo de videos. Y mil gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Chau.